Sin compromiso, hacia amor Tranquilo chicos, tranquilo Si, esto es normal Agua, fecha Para los chicos de Budelfan, Agua Bella solo hay una, desde Lima Estoy enamorada, ya no siento nada en tu corazón Mariposa del viento, pinta mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti 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 Despacio chicos, tranquilo, tranquilo Y con la manita, un salrío, San José, vamos ¡Let's go! Sentimiento para cantar Y agua bella trae para ti Sentimiento para cantar Y agua bella trae para ti Sentimiento para cantar Y agua bella trae para ti Sentimiento para cantar Y agua bella trae para ti Si tú supieras cuánto te extraño Regresa por favor Para Freddy Pico No llores amiga, no llores Para chiquitos, vengan a su molesto Los latinos Estoy enamorada, ya no siento nada en tu corazón Mar y pasas al viento, pinta mis amores, lleno de amor Y yo vivo para ti Y yo suelo junto al fin Y yo vivo para ti Y yo suelo junto al fin Por ti, amor Sentimiento para cantar Que agua bella está para ti Sentimiento para cantar Que agua bella está para ti Sentimiento para cantar Que hago bella atrás para ti Para ti, San José Con todo nuestro amor ¡Agua bella! Yo soy enamorada Y así de enseñame en campos